Y ahí entramos en el terreno de la oposición, porque a ver, cualquier observador neutral que está mirando el programa dice, bueno, pero si la cosa está tan mal, ¿por qué el peronismo hace tanto tiempo que no gana, no solo que no gana, que no se transforma en competitivo en la ciudad de Rosario? Yo creo que hemos tenido una visión, y quizás en algunos sectores sigue estando, una visión sectaria. Creo que cuando Perón insistía mucho en que no había que ser sectario, tenía sus razones. Me da la impresión que nosotros le hemos dado un matiz muy particular, algunos compañeros conciben al peronismo como un partido de centro izquierda, creo que el peronismo no es eso, es un movimiento que debe ser capaz de contener distintos matices. Entonces, me da la impresión que cualquier alternativa de poder, en serio, poder para cambiar las cosas que están mal, debe ser inclusiva, no excluir. Y en esto quiero decir, en el caso de Rosario, debe incluir a todos los que quieran defender, a la ciudad de Rosario y a los rosarinos. Bueno, más allá de, a lo mejor, encasillamientos ideológicos que a esta altura me parecen absolutamente fuera de moda, te diría. Me parece que ese es el primer paso, decir, bueno, estos son los temas que el socialismo no ha resuelto, seguridad, todo el problema de energía, lo que se pueda resolver el tema de educación, el tema de recursos, estos son los temas que no se han resuelto, esta es nuestra agenda, y todo el que la comparta, adentro. Me parece que esa es la discusión que hoy se da en el peronismo. Hay algunos sectores que creo que pretenden seguir perdiendo, pero conservando algunas bancas y algunos lugares. Y hay otros que decimos, no, estamos en condiciones de no seguir perdiendo, abramos el abanico, incorporemos y sumemos fuerza, hagamos un frente que contenga a todos los sectores y démonos una política para ganar, no para perder. ¿Usted tiene intenciones de ser candidato a intendente en 2015? La verdad que si se genera un proyecto como el que estaba señalando, con las condiciones como pelearla, obviamente uno, me siento en condiciones y creo que sería un honor. Si bien la ciudadanía me votó para estar en el consejo y estoy muy a gusto en el consejo municipal, no se me escapa que desde la intendencia uno puede modificar cosas que del consejo no. De manera que si se dieran las circunstancias, con gusto. ¿Y cómo se daría esta cuestión de unidad que usted plantea? Porque supongamos, hay una candidatura más o menos lanzada de Zuckerman, referenciada a lo mejor en el kirchnerismo. Después aparece, aparecerá en Massa con una candidatura nacional. ¿Cómo se hace para que el candidato de Massa juegue adentro de la estructura? ¿Por qué hay que hacer un proyecto santafesino y rosarino? Yo le he leído a usted varias veces señalar el tema de alambrar la provincia. Claro. Yo creo que hay que volver a eso. Nosotros, el rosarino, en general, no vota delegados del gobierno nacional, del gobierno provincial, no vota delegados. De manera que tenemos que hacer un proyecto nuestro. En la provincia, yo creo que ese proyecto, los proyectos generalmente, más que programas, se encarnan en personas. Me parece que en la provincia de Santa Fe, un proyecto que pretende ser sólido, con pretensiones de ganar, no puede prescindir de Carlos Reutemann y de María Eugenia Bielsa. Hay que ver si esas dos personalidades pueden jugar juntos, como Valdano y Batistuta. No, era Crespo y Batistuta. Crespo y Batistuta. Bueno, pero yo creo que son, lo digo en forma simbólica, en el sentido de que son dos referentes, con conocimiento, con acompañamiento de la gente, con capacidad de gestión. De manera que, me parece que, cuando planteo esto de un frente que contenga a todos, también estoy planteando que los dirigentes, en este caso, podamos ponernos de acuerdo. Me da la impresión que esas dos personas pueden aglutinar al peronismo santafesino perfectamente. ¿Y el PRO puede estar en un espacio...? ¿Por qué pregunto por el PRO? Porque, a ver, lo que fue el reutemismo, hoy en buena parte está jugando ahí. Yo no tengo ningún problema. Me parece que el PRO puede integrar perfectamente un frente de esta naturaleza. En Rosario, insisto, mi único límite es defender a Rosario y los rosarinos. De manera que si el PRO coincide en un proyecto y acepta integrar un frente más amplio, bienvenido sea. A nivel nacional, ¿qué referencia está usted mirando, observando? ¿Cómo cree que finalmente el peronismo va a encarar un camino que lo convierta, no solamente en alternativa, que le permita mantener el poder, la presidencia? A mí me parece que tanto Daniel Scioli como Sergio Massa son dos personas con capacidad de gestión probada, peronistas los dos, y que pueden encabezar, obviamente ellos tendrán que decidir cómo, pero pueden encabezar un proyecto que pueda permitir que el país siga avanzando y siga creciendo. ¿No se juega por ninguno de los dos aún? No, me parece que en realidad, si usted me hace el juego de las siete diferencias, capaz que no las puedo completar. Me da la impresión de que en muchos aspectos son parecidos, creo que Scioli apuesta más a darle una continuidad al proyecto hoy en el Ejecutivo, Massa se ha separado. No sé hasta dónde esa separación es producto de diferencias ideológicas o de diferencias tácticas, de manera que me parece que tenemos desde el peronismo posibilidad de ofrecer candidatos serios, probados en gestión y que pueden conducir un país.